¡Suscríbete al canal! Ya del primer Punto, digamos, de la historia Por nivel, que es la medalla de gimnasio De tipo bicho He estado comprobando ¡Hostia! Pensaba que era un shiny Y digo, esto es amarillo y los otros son verdes No, no, claro, es que es un shanker No es un smoliv Que... no sé ya ni lo que he estado diciendo Sí, he estado mirando donde se atrapan Lo fue como que Que me salieron disponibles Digamos, para atrapar En... en esta... en esta área 2 ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Ocurre que aparecen En las ruinas? Joder, en serio El Pachirisu va a salirme contra el Wooper Voy a hacerle un ataque rápido No creo que este Wooper tenga gran cosa tampoco Placaje Lo he dicho, no tiene gran cosa Crítico de placaje ¿Qué decía? Ah, sí, que aparecen en las ruinas Es una zona en la que no sé si puedo acceder Todavía Me he quitado 8 PS Me baja la velocidad Eh... Me baja la velocidad Pero estoy haciendo ataque rápido Lo mato de otro, ¿no? Con la venena Me he quitado 8 PS De un disparo lodo No me mata Ni con crítico Y además soy más rápido Joder, punto tóxico en serio Sí, punto tóxico en serio Bueno, creo que tengo un cierto Pokémon ahí al lado Así que tampoco me voy a preocupar mucho Lo he dicho Las ruinas están en una zona Que no sé si es accesible Eh... Todavía Y luego el Rockraft aparece en las montañas Que evidentemente en las montañas Sí que sí No son accesibles A las montañas hasta que no tenga el... Hasta que no tenga la escalada No... Es que no voy a poder ir No voy a poder ir ni de coño Eh... Las ruinas están En ese punto que he marcado Como por allí arriba No, no, no Allí arriba No, no, no No creo que haya forma de subir Me voy a acercar de todas formas, eh Me voy a acercar a mirar Pero... No tiene pinta Recuerdo haberme dejado un combate por ahí atrás Vamos a ir a hacer ese combate Eh... No, no lo hago la máquina de meter Quería hablar con la señorita Muchas gracias, señorita Aquí las 24 horas dispuesta, eh Mira, ahí está la torre Al lado de la torre esa Estoy escuchando un... No sé si la torre se considera la ruina No creo Pero me voy a acercar a la torre A ver si por suerte Aparece por ahí El Drowsy o el Tinkatink Uno de los dos al menos Aunque el Drowsy... Drowsy no sería interesante Para el gimnasio Drowsy no Tinkatink a lo mejor Tinkatink a lo mejor Eh... Yo me he dejado un combate en alguna parte Pero que no por aquí, ¿no? No era por aquí Si no era por aquí Era justo lo que hay aquí arriba Estoy mirando fijamente a todos los Pokémon, eh Que no me esté saltando yo aquí Ningún Shiny Estoy deseando que me salga alguno Porque he estado jugando un par de días a Descarnata Y me han salido cuatro Shinies Así, tranquilamente, ¿sabes? Sin estar buscándolos ni nada Ah, mira, por aquí es por donde yo subí antes Y me encontré con un chico De camiseta amarilla y pantalón rojo Si no me equivoco Era el outfit Este de aquí El de la camiseta del Tauros Voy a fortalecer a mi Pokémon Insecto Vale, me está dando una pista muy grande Así que Fletchling al lío Eh... Sí, sí No sé qué de tu Pokémon Insecto Eh... Se puede salir aquí del combate de los Batch Chief Por favor Os podéis quitar de aquí de en medio A ver, creo que no Te vas a ir a escarrar rapidito Muy rapidito Bueno, lleno No pasa nada, te meto más cuas Más cuas Y por tu casa Me ha durado... Nada Nivel 12 El Fletchling Eh... Vamos a ver con los niveles No creo que quede mucho para llegar a... Al primer pueblo Pero con los niveles vamos a tener que tener cuidado O voy a tener que saltarme combates Una de dos Estaba en la zona yo de arriba ¿Puedo subir ahora desde aquí? No, no puedo subir ahora desde aquí Quiero decir que necesito otra vez dar toda la vuelta Pues vale, pues haré toda la vuelta Todo por venir a combatir contra el niño este Hay que ver el niño Hay que ver el niño Eh... Joder No hay que irse lejos Todo por no tener Las cositas del Mirai, ¿no? Madre mía Y esto volando estábamos ahí en un momento No salta tanto todavía Bueno, ni va a saltar más de lo que salta ahora Salto se queda igual A ver Hola Hola, hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas a todos Vamos a subir a la torre esta de aquí Y subiendo a la torre me voy a encontrar un Gimigul Podría... Podría atrapar a ese Gimigul Si en lo alto de esta torre está Gimigul Podría atrapar a Gimigul Que además sería el primero Creo que el primero aparecerá a nivel 10 Eh... Sí, eh Sí, eh Vamos a hacerlo Voy a trapar a Gimigul Si puedo A ver, además de aquí arriba voy a aprovechar para mirar dónde están las ruinas Vale, efectivamente ahí tenemos a Gimigul Esto de aquí es Ciudad Meseta Y ahí arriba están las ruinas ¿Tengo forma de acceder a las ruinas? Yo diría que no Yo diría que no Vale, este es Gimigul Eh... Poco de tipo fantasma Que yo creo que no tiene gran cosa para hacer Creo que tiene para hacer el... Impresionar y poco más Pero bueno Voy a considerarlo de evento Al menos el primero No voy a atrapar a 7 Gimigul Pero... Hombre, uno Uno sí podríamos atrapar ¿Me tiro una Veloc Ball? Tiro 30 No voy a necesitar atrapar 30 Pokémon Voy a tirar una Veloc Ball Y nos facilitamos la captura Esto se coña Esto se coña, ¿no? No, no, no No parece que esté de coña Voy a bajarle la vida Se ha salido un bocadón de nivel 10 de la Veloc Ball Buah ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Voy a dejar a lechón que viene de vende Porque no puede recibir daño Yo no sé si este Pokémon aprecia algún ataque Yo diría que no Yo diría que no aprende nada Voy a intentar dejarlo en amarillo, al menos Busca activadora Ahí lo tenemos ya en amarillo En amarillo ya hay que probar Pero sigo flipando con que se haya escapado De una Veloc Ball este Pokémon A ver, de una Pokéball te arrapas No Es que ni gira Es que ni gira Mira, tengo Ultra Balls, tío Te voy a tirar una No me toquen más los huevos Bueno, truquitos de haber completado la Pokédex Tenía Ultra Balls para atrapar a este De todas formas, esto es un Pokémon completamente inútil Esto es un poco ¿Atrapado para qué? Para luego cambiarlo por otro Quiero aprender Disparo Lodo Que es más potente que Bofotear Lodo Es que este Pokémon va por físico Así que me da igual esto Me da igual esto Bueno, le voy a quitar al Ecoboth Y le voy a dejar a Disparo Lodo Porque puede bajar velocidad también Bueno, pues Es un ataque para molestar No por otra cosa Bueno, y mi Ghoul Atrapado Este Pokémon que no vale para absolutamente nada Bueno, sí Para evolucionarlo en En Goldengor Puedo tirarme, ¿no? Sí Listo Voy a acercarme a las ruinas Todo lo que pueda Que por este lado ya veis que es Nada Lo voy a bordear Hola, te he visto Bueno, Goldengor es muy buen Pokémon, ¿eh? Goldengor sí que es buen Pokémon Lo que pasa es que necesito muchísimas monedas Mil Necesito mil monedas para Goldengor Así que habrá que coger a todos los Dimigul que me encuentre Tanto los caminantes como los cofres Esto por mucho que yo bordee No, ¿verdad? Voy a bordearlo al máximo ¿Por aquí está bajando un poco? ¿O es cosa mía? No, es cosa mía, ¿verdad? Es cosa mía Esto no está bajando absolutamente nada No se puede subir si no tiene la escalada, ¿verdad? Bueno Yo lo he intentado, ¿eh? No me he enfrentado a ese señor Porque voy a tener que pasar por aquí de vuelta En cuanto termine de bordear esto Y vea que no puedo subir Vale, es decir De los cuatro Pokémon que me han salido del área 2 Solo he podido atropar a uno ¡No! ¡No me jodas! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 se puede subir a las ruinas! ¡Sí, sí, 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 se puede subir a las ruinas! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Vale Pues ahora podemos atrapar a un Drowsy Y podemos atrapar un Tinkatink Hay un encuentro estático ¿Cuál es? Vale, Fletchling Ya os dije que había tres Fletchling, Meowth y Diglett Pues ahí tenemos a uno de los tres Míralo, 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 míralo El pequeño Tinkatink Míralo, míralo, míralo El pequeño Tinkatink ¡No, no, no! ¡Bronza! No quiero nada contigo Espérate que no me va a dejar huir, eh Vale, sí, sí Claro, pero ya el pequeño Tinkatink me ha visto Voy a esconderme Voy a hacerme la de... La de que no lo he visto Uy, viene, viene Que viene por mí Uy ¿Por qué está mirando como si supiese dónde estoy? Ah, es que sabe dónde estoy Es que mira Sabe ver a través de las paredes No, no lo sabía yo Vale, ahora, ahora, ahora ¡No! Tío, es que es muy lento para tirar a gol Bueno, mira, da igual Tinkatink, a ver, ahí está Bueno, da igual No, no da igual porque está al 13 Voy a tirarme los gols del tirón No da igual porque está al 13, eh Vale, uf Vale, menos mal, eh Menos mal Vale, ¿es Ada Acero desde el... Desde primera fase? Eh, sí Vale, de momento lo voy a enviar a la caja Vale, ahora ajustamos equipo Porque he visto por allí al fondo A... A este señor de aquí No te vayas, no te vayas tan lejos No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos ¡Drowsy! Vale, hemos sorprendido a Drowsy Le voy a tirar una Pokéball, eh Si lo hemos sorprendido Este de una Pokéball Tiene que ir para adentro Está nivel 8 Nivel bajito Y ahora vamos a pillar a los Gimibull Que hay por la zona Y en principio ya está Porque al Rockraft sí que sí Ese... Ese no Ese no, ese no No hay forma de acceder a las montañas de este área Todavía Vale, Drowsy no va a ser útil en este gimnasio Pero Drowsy es buen Pokémon Drowsy no es mal Pokémon, ¿vale? Drowsy no No está nada mal Eh... Tinieblas Tinieblas como MT Para el Ghastly A ver si el Ghastly no... Al Ghastly no le voy a dar bola Contra Tinkating Bueno, hay varios Tinkating por aquí Yo he pillado uno de nivel 13 Pero he pillado uno de... De buen nivel, eh De muy buen nivel Un repasito por aquí para pillar a los Gimibull Que haya Y... Me voy Tío, ¿yo estoy ciego o no veo ninguno más? No veo ninguno más Cojo este objeto Y me voy Vale, hemos tenido que dar una vuelta muy grande Pero ha merecido la pena Completamente No me he acordado de que había un objeto Eh... Sé que me he dejado un entrenador por allí perdido Pero bueno, es que de nivel... De nivel estamos yendo bien, eh Tampoco... Tampoco estoy viendo necesario Enfrentarse a todos los entrenadores Ni mucho menos Esto es una meta que me voy a llevar Un bofetón lodo Eh... Joder, ya podría haber sido una nueva Más PS Entrenador 13, 12, 11 Sí, todavía estamos en rango Sí, todavía estamos en rango De sobra de combatir Eh... Pero antes de combatir Y de nada El gimnasio es tipo Bicho Ok, gimnasio es tipo Bicho Hada cero Psíquico Eh... A ver, Drowsy no va a ser útil aquí Lo voy a poner Y Diglett no va a ser nada útil Vale, va a ser útil Fletchling, evidentemente Luego Waxley es el inicial Está roto Tiene además ataque ala, eh Waxley tiene ataque ala Y por aquí ¿Qué más? Eh... Bueno, lechón puede tanquear algo Paumi sin más Paumi sin más Tinkatink tampoco creo que tenga nada O Chirisu tampoco No, entre Fletchling y Waxley Se tienen que hacer el gimnasio Y tú ahora ¿Quieres combatir? Mmm... Vale, vamos a combatir Encontrar este que lo tenemos aquí delante, sí Me acabas de preguntar Si le dejo atrapar a los Pokémon Que van conmigo No, niño Eso... Eso está mal Mal, niño, mal Zumbis al... Pum Ah No lo he quitado ni la mitad, eh No, Drenadoras No Qué pereza Le voy a tirar un asco A ver si lo caemos Voy a necesitar dos golpes Puede que tres con las Drenadoras Así que voy a tirar un asco A ver si que voy No, no sonado a la flauta Eh... Recomerar con Drenadoras Y esto va a hacer que necesite dos golpes ¿Verdad? A no ser que te la cristalice Te meta yo un picotazo aquí, gordo Y te vayas al carrer He hecho esto porque espero Que no haya muchos combates más de aquí al final Que si no vuelvo en un momento a curar, eh Que tampoco nos vamos aquí a rayar lo más mínimo Lesly, dale ¡Vale, dale, dale! ¡Cárgalo, cárgalo! Toma Venga, hasta luego Adiós, muy buenas Nadie sube de nivel Pero bueno, algo de experiencia habrán ganado Algo de EVs También Pues mira, vamos a pasar ahora por el... Eh... Sí, sí, por aquí, ¿no? Sí, sí, el olivar está aquí abajo Está aquí, aquí, aquí Vamos a pasar por el olivar Con los esmolive Aquí hay otro combate Pregunta por el gimnasio Aquí está el diglet Tera cristal Nos ha faltado por ver al... El... El miauz Estala por ahí perdido Mentas ¿Ya estamos con las mentas? ¿Es tan pronto? No sabía que pillabas mentas tan pronto en el juego Eh... Mira, ya hay otro tera cristal Uy Allí hay otro tera cristal Que... Que será el que falta Hola, bienvenido ¿Qué tal? Y aquí tenemos... Al dealer ¿Al dealer no estaba allí? Pues que rápido se mueve el dealer, ¿no? A ver, pillo esto Poder reserva Bueno Voy a hacer una recogida de objetos A ver si pillo alguna MT interesante ¿Algún objeto por allí? Sí Bueno, MT o yo qué sé O algún objeto que valga para algo Antiparalizador Quizá, quizá le demos utilidad Hostias Es Ficuin al 25 Estaba, eh Estaba dentro de la ruleta este... Este es Ficuin Otro combate por allí Debería hacer alguno quizá, ¿no? Vamos a hacer este combate Tenemos un pueblo aquí delante Vamos a hacer este combate Y yo me daría por satisfecho Eh, Tinkatink ¿Tú puedes hacer algo? Siendo tan pequeño Eh... Hombre, pues sería garra metal, eh Puede aprender a impresionar Eh... Vale Ojitos tiernos Baja el ataque por dos, ¿verdad? Se vea guayado, sí Eh... Sí Baja el ataque Quiero que baje el ataque dos niveles Si no me equivoco No, no estoy seguro de eso, la verdad A ver, voy a organizar esto Picotazo Aquí Rápido Ascuas Vale Eh... Tú igual Voy a ponerle... Este está bien ordenado Eh... Ponto impacto Ponto impacto Ponto impacto Tengo otras pociones todo el rato Tengo 26 pociones Vale, vamos con Fletchling Sí Ahora vimos lo que más seguridad me da Después de Quaxley Porque tiene variedad de ataques Tiene picotazo y tiene Ascuas Eh... Picotazo con esta Tiene ataque rápido también con esta Vale, justo un eléctrico Un eléctrico que es Pichu Que además tiene electricidad estática de habilidad Así que voy a atacar con Ascuas Y Pichu a estas alturas Dudo que tenga nada eléctrico Beso dulce Me va a confundir A ver, molesta Pero no es tampoco un gran problema Si no me golpeo, claro No me golpeo Camaradería ¿Esto hace qué? Me baja el ataque Estoy atacando por especial Sigo confuso Pero si golpeo en este turno Pichu está afuera Y golpeamos Bien Fletchling Joder Está fino, eh Está fino el tío Vale Bueno, combate fácil El Pichu además no da casi experiencia Joder, esperaba Pillar algo de experiencia Para subir a más poco más de nivel Pero Ya habéis visto el Pichu Otro BB Bull ¿Hay algún combate? Antes de entrar Porque si no hay ningún combate más Igual vuelvo A hacer alguno Anterior Vale, uno aquí Es que tened en cuenta Que estamos en niveles 13, 12, 13 Es el 15, eh Y tenemos dos Pokémon al 11 Uno al 8 A ver, a ver Que Pokémon encanta Iglybaf Digo yo, eh Digo yo A ver Fumpy No tiene nada que ver Vale, Fumpy Pokémon de tipo tierra Vamos con Ataque rápido Que es más potente Y tiene stab también Aguanta, eh Fumpy Fumpy es un poco Aunque aguanta Si solo tiene placaje A la larga Gano yo No me preocupa especialmente Por cierto La Tera Crystal Se ha recuperado No sé en qué momento Pero ya que estamos La voy a usar Porque tenemos el centro Pokémon ahí delante Fumpy si puede ser Que dé más experiencia Y que ya los 11 Se metan en nivel 12 Puede ir Puede ir por ahí la cosa Yo creo que sí A ver Picotazo Pum Con el Tera Tipo Ah, fácil Todavía que moría, eh Todavía que moría Vale, pues No, no ha subido Absolutamente nadie De nivel No ha subido Absolutamente nadie Oye, no pasa nada No pasa nada Tiene tiempo de subir Me encanta esto De tener a todos Ya descubiertos Vale, vamos a tener O sea Voy a hablar con el señor Este de los combates Si el señor De los combates Me dice que todavía No he vencido A suficientes entrenadores Volvemos Y vencemos a alguno más Si he vencido A suficientes Para la recompensa Me quedo como estoy Bueno, aquí la enfermera Que me va a dar Consejitos de estos Hasta que se le acaben Eh, hola He derrotado a suficientes Has logrado ganar a 8 Toma este merecido premio Golpe aéreo Uh Pero hay más recompensas No hay más No, no, no hay más recompensas Vale Pues oye, golpe aéreo Es gordo, eh Golpe aéreo es gordo Vale, hemos entrado ya En el Yo iba a decir la ciudad Pero no soy una ciudad Es un pueblo Así que vamos a prepararnos Ya para el combate Tenemos A Fletchling Tipo volador Con stab Volador Un picotazo Quaxley Con aquayet Aquí si no me equivoco El que tenía especial Es un Tediursa Aquí el que tiene potente Es un Tediursa Así que igual Tinka Tink Es importante Porque es a cero Y a cero resiste Los ataques de tipo normal Del Tediursa Que Tediursa Mete duro Vale, me gusta eso Que habilidad tiene Fletchling Sacapecho ¿Qué es eso? Impide que otros Pokémon Le reduzca la defensa Vale Eh... Rompe moldes Tiene este Electricidad estática Veloroma Y fuga Vale Drowsy tiene insomnio No puede dormirse Me da igual la de Sanker Este... Es una tontería No vale para nada Ahora mismo Hasta que sea Goldengo Y el Gasly Evidentemente Tiene levitación Vale, bueno El equipo está así El equipo está así Está bien preparado Tenemos algunos caramelitos Eh... Si hay que meter algún caramelito Pues lo metemos Pero yo creo que vamos bien apañados Eh... Y ahora Lo que iba a mirar Hemos conseguido golpe aéreo Bueno, hay alguna que otra mete más Pero sobre todo El golpe aéreo Es lo que me interesa ¿Quién puede aprenderlo? Puede aprenderlo Nuestro querido Quaxly Lo puede aprender Fletchling Eso aprendería que Fletchling No lo aprendiese por nivel Eh... Y Quaxly tiene ataque A la que tiene la misma potencia Que el golpe aéreo De todas formas A ver Es un ataque de 60 de potencia Si no lo gasto ahora No lo voy a gastar en ningún momento Así que se lo vamos a poner al Fletchling Le quitamos el picotazo Y ya está Eso no te queda 60 de potencia ¿Vale? Y a unas malas Pues puedo fabricar otra Otra MT Que para eso Para algo me ha tocado No, tenemos por aquí Vola Voltio Vola Voltio No son especialmente rápidos Ni Paumi ni Pachirisu Onda Trueno Esto sí me interesa más Lo puede aprender Tinkatink La Onda Trueno Me gusta para Tinkatink Me gusta para Tinkatink Más que los ojitos tiernos Un Onda Trueno Para este Pokémon Creo que va a venir muy bien Pachirisu y Paumi Lo van a aprender por nivel Por lo menos Pachirisu seguro Por eso no pierdo tiempo En enseñárselo Eh... Vale Estamos preparados A ver Hola Aquí se pueden comprar cosas Para bocadillos simplemente Nada, me piro Hola ¿Vendéis algo aquí Que me interese? Aquí son solo productos De comida, ¿verdad? Sí Esto es un pueblo Muy tutorial Puedes comprar comida directamente Puedes comprar Ingredientes Para hacer bocadillos Es un pueblo Muy tutorial Eh... Llevo varios objetos Llevo varios objetos De batalla Cosa que me gusta Por si acaso ¿Vale? Para poder utilizar en combate Vamos a subir hasta Poké Ball Aquí había que hacer ahora Un reto de gimnasio y tal Si no me llevo gol de aquí Ahora que he visto todo esto Me acuerdo Recupera más PS El usar movimientos Que drenan energía Vale La raíz de energía Es un buen objeto ¿De qué estaba hablando yo? Sí Eh... Una oliva gigante Hay que mover una oliva gigante Y encestarla en un sitio Flabebé ¿Qué pasa? ¿Qué miras? ¿Qué hace? Dicen que cada Flabebé Tiene la flor de un color distinto Si tenéis un ejemplar ¿Querías cambiarlo por mi Snom? Me vale cualquier color No tengo Flabebé Pero bueno Si me tocase Flabebé Si me tocase Flabebé Probablemente me quedaría con Flourges Antes que con un Frostmoth Sí Sí, probablemente me quedaría con el Flourges Gracias por el ofrecimiento y tal Pero... No ¿Quieres un consejo? No, gracias Ya me he pasado este juego Lo que voy a hacer es curar en este centro Pokémon Para guardar ubicación Por si no estaba guardado allá Y... Nos vamos al gimnasio No hay combate aquí contra Vencía, ¿no? Espero que no Estoy un poco... Un poco aquí Esperando, esperando ¿Hay combate contra Vencía aquí? No, no Creo que no De todas formas, bueno Si hay combate contra Vencía Pues llego al Quaxley ¿Sabes? Voy a entrar Vamos a hacer todo el tutorial este Que me enseñen De los gimnasios y de no sé qué Y ya en el siguiente episodio ¡Gimnasio! Porque aquí hay tutorial, ¿no? O por lo menos vendrá Vencía A decirme Bla, 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 bla Y bla, bla Mira Antes lo digo ¡Anda! ¡Hola! Así que te he dado por visitar este gimnasio, ¿eh? Espera, ¿quiere eso decir que Paso por las 8 medallas de gimnasio Y apuntarlo todo en la liga Pokémon? Sí Qué bien, ya sabía yo que te molaría la idea Hice bien en proponértelo Por si no lo sabes Antes de enfrentarse a cada liga de gimnasio Hay que aprobar el llamado Examen de gimnasio Es distinto para cada uno de ellos Así que no te quedará otro Que preguntar en recepción Para que te expliquen En qué consiste Por cierto, toma Esto no sería yo Una buena enfermera Pokémon y todo Tres superpociones Vale No sabéis la ilusión Que me hace que hayas decidido Tirarte a la piscina De ir a por el rango de campeón Ahí no puedo contener tanta emoción Bueno, adelante Yo voy a intentar calmarme Combatiendo contra los entrenadores de la zona Vale Pues pensaba que iba a haber más texto No, no hay tanto Pues nada Pues estamos listos, chicos Este va a ser el equipo Con el que enfrentemos al líder Por cierto Otra regla que quiero incluir Es usar los mismos Pokémon Que usa el líder Si el líder usa tres Pokémon Yo voy a usar tres Pokémon Si el líder usa dos Yo voy a usar dos Entonces A ver, que vaya a usar dos No quiere decir que vaya a llevar Dos en el equipo Llevaré los seis Para que vayan también subiendo de nivel Pero en combate Intentaremos mantener esa regla De usar los mismos Pokémon que el líder Vale, con todo esto dicho Creo que Sí, creo que podemos darlo Por finalizado ahí Adiós Hasta el siguiente episodio De Pokémon Púrpura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.